Durante el siglo XIX, la potencia mundial en esos momentos era el imperio británico, siendo su armada real la más poderosa del mundo, con sus poderosos barcos modernos y blindados. Pero aún así, un país latino se enfrentó contra la Royal Navy británica, y este fue el combate naval de Pacocha, donde se enfrentó el buque Huáscar de la Marina del Perú, contra dos barcos de la armada británica en 1877. Acompáñenme en los próximos minutos para ver este increíble suceso poco conocido. Cualquier duda que tengan, les dejaré las páginas consultadas en la descripción del video, y no olvides suscribirte al canal y darle like para más videos. Así que empecemos. Como todo suceso, veamos un poco los antecedentes que llevó a este enfrentamiento naval. En 1877, el presidente constitucional del Perú, Mariano Ignacio Prado, enfrentaba una revuelta por el ex ministro de Hacienda, Nicolás de Pierola. Un grupo que estaba a favor de Pierola, se levanta en armas contra el gobierno de Ignacio Prado, y en la noche del 6 de mayo de ese año, 179 hombres abordan al monitor Huáscar, al que estos toman control, y que sería conocido como los sublevados del Huáscar, que estaban a favor de Pierola. El hombre que comandaba el barco era el capitán de fragata, Luis Germán Astete. Una vez que lograron tener control del barco, se hizo a la mar con el fin de apoyar a Pierola, y qué mejor manera de hacerlo, teniendo el control de uno de los barcos más poderosos de la armada del Perú, ya que este barco tenía un casco de hierro, tenía buenos cañones para artilleros, y era fácil de maniobrar, incluso podía dar giros de 180 grados sin problemas. Tras esto, empezarían a navegar para iniciar diversas acciones de sabotaje, contra el gobierno gubernamental de Ignacio Prado. Tras lo que el presidente Prado emitió el decreto donde colocó a los tripulantes del barco, como corsarios y actos de piratería. Y las cosas empeoraron, ya que el Huáscar se encontró con dos barcos mercantes británicos, de la compañía británica Pacific Steam, el presidente Prado mandó a un escuadrón de tres barcos de guerra de la armada del Perú, para capturar a los sublevados, incluso se dio una recompensa al que los capturara. Y aquí es donde entra la intervención británica, ya que estos reclamaban al gobierno peruano, sobre cómo les perjudicaba sus intereses y el comercio, ya que los británicos tenían mucha presencia en la zona, aparte tenían una escuadra de barcos, y el 16 de mayo, el contraalmirante Algernon Frederick, hizo llegar un mensaje a la tripulación del Huáscar, donde decía Si se repite señor, un acto similar al cometido contra los vapores, John Elder y Santa Rosa, me veré forzado a tomar posesiones del barco por la fuerza, y retornarlo a las autoridades legales. Pero aún así, la tripulación siguió en levantamiento, y el 22 de mayo, incluso recogieron a Nicolás de Pierrola. Y cinco días después, el Huáscar se encontró con los tres barcos peruanos, que fueron enviados a capturarlo, pero logró evadirlos, y poco después tendrían contacto con otros dos buques mercantes británicos, en la que los tripulantes del Huáscar les confiscaron 100 toneladas de carbón. Tras este nuevo incidente, la flota británica intervendría en el asunto para capturar al Huáscar, y dos días después, el 29 de mayo, el Huáscar se encontraría ahora con los dos barcos del contraalmirante Frederick, en el que tendrían el combate naval de Pacocha, teniendo contacto a la 1 de la tarde, a las alturas de la bahía de Pacocha, en la que el Huáscar se enfrentaría contra la fragata y la corbeta de madera HMS M-TIS. En total, eran 800 marineros entre los dos barcos británicos, con muchos más cañones contra el barco peruano que apenas contaba con 179 tripulantes. La desventaja era vidente, ya que aparte los buques de la Royal Navy, eran muy modernos, pero la ventaja del Huáscar era que tenían mejor blindaje. A las 2 de la tarde, el almirante Frederick pedía la rendición del barco, incluso enviaron a una lancha al barco peruano al mando del teniente Jorge Reiner, en la que los tripulantes del barco rechazaron esa petición de un gobierno extranjero que solo intervenía por sus intereses. Incluso Piero la dijo a la tripulación antes del combate, hombres del Huáscar, todos a sus puestos, ahora la revolución de Piero la ha concluido, ahora solo somos peruanos, ante quienes el destino ha encargado la defensa de nuestra bandera, viva el Perú, a los que se prepararon. Otra desventaja es que ese día el barco contaba con 4 cañones. A las 3.06 minutos de la tarde, desde una distancia de 1.800 metros, se ordenó el primer disparo del barco Ametis, y poco después la fragata disparó contra el Huáscar. Varios de los proyectiles lanzados siguieron en el barco, pero el Huáscar tenía un blindaje más fuerte, por lo que no recibió ningún daño, por lo que siguieron disparando, pero la mayoría de los disparos no llegaban. Incluso se llegó a disparar fuego de fusilería a los de los barcos británicos sin causar bajas al Huáscar, pero un momento dejaron de disparar al ver que el pabellón del Huáscar ya no estaba, pensando que se habían rendido, pero solo se cayó por los disparos, y el capitán Luis Herman mandó a que lo hicieran de nuevo. La situación se estaba volviendo muy difícil para los británicos. Ya a las 5 de la tarde, el capitán Frederick ordenó poner fin al combate y hundir al barco de una buena vez, así que mandó a disparar un torpedo contra el Huáscar, siendo esta la primera vez en la historia que se usaba un torpedo para hundir a un barco blindado, pero fue inútil ya que falló el ataque. El ataque desde uno de los cañones del Huáscar dejó con miedo a los británicos, incluso el capitán del barco Ametis escribió, el Huáscar fue gobernado lujosamente y si sus cañones lo hubieran sido del mismo modo, habría resultado un enemigo formidable, ya que los cañones disparados del Huáscar no impactaron en los barcos, pero sí muy cerca, dejando más el temor a los británicos. Ya entrada la noche, los británicos dan un último ataque a las 9 de la noche, donde mandaron a una lancha con torpedos para volar al Huáscar, pero fue un fracaso ya que por la oscuridad perdieron al barco y tuvieron que regresar a las 3 y media de la mañana. Sin darse cuenta, el barco peruano logró escapar en la oscuridad de la noche, así terminaba el combate naval de Pacocha. El resultado de este combate fue por parte de la tripulación del Perú, solo muerto, y los ingleses a varios heridos. Durante el combate, la fragata británica disparó 237 proyectiles y la corbeta Ametis 190, de los cuales solo 50, impactaron en el Huáscar sin sufrir severos daños. Ambos bandos aclaran la victoria, pero podríamos decir que la victoria fue para la tripulación del Perú, tras poder escapar, ya que aún siendo superados en número, resistieron el combate. Dos días después, el comandante del Huáscar se entregó a las autoridades peruanas, donde Piero la sería detenido, aunque hubo protestas luego contra el gobierno de Prado, por permitir que los británicos se metiesen en asuntos que no les importaban, por lo que el presidente Ignacio Prado presentó una propuesta diplomática ante el gobierno de Londres. El combate de Pacocha generó debate entre los británicos, ya que el combate probó la ineficiencia de los barcos modernos de los ingleses, por más entrenada que tuvieran a la tripulación, ya que contando con más cañones y hombres, no pudieron contra el Huáscar, que si este fuera tenido una tripulación de artilleros entrenados, fueran destruido a los buques británicos, ya que estos eran de madera. Tras eso se decidió enviar mejor a buques blindados, y así fue en 1878. ¿Y qué pasó después? Bueno, Nicolás Pierola al final logró ser presidente de Perú en 1879, y el almirante Frederick fue relevado de su puesto ese año, y se retiró de la Marina Británica en 1885. El nombre del Huáscar fue muy conocido tanto en América como en Europa, porque fue el primer barco de la historia en enfrentar ataques de torpedos, y fue la última vez en la que los barcos de madera británicos se enfrentaban contra barcos blindados. La historia del Huáscar en el mar alcanzó su apogeo durante la Guerra del Pacífico, entre Perú, Bolivia contra Chile, siendo destacado en el combate naval de Iquique, pero fue capturado en el combate naval de Angamos por los chilenos. En la actualidad, el barco sigue presente, pero como un museo, pero en territorio chileno. Este fue el combate de Pacocha, un combate muy poco conocido. ¿Qué te pareció? ¿Lo conocías? Déjamelo saber en los comentarios, y si te ha gustado este video, apóñame con un like y suscríbete a mi canal. Y nos vemos en un próximo video.